318 Latino Podcast No, gracias a ustedes por estar aquí, gracias por su tiempo, porque sé que son dueños de negocio y ustedes tienen que manejar ahí sus agendas para poder acompañarnos, así es que bienvenidos y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí Al contrario, al contrario, un placer Bueno, como ustedes ya pueden ver, ellos traen la camiseta bien puesta, ¿no? Ellos son los dueños de un restaurante que acaba, no hace mucho que emprendió, bueno, ahorita ya les vamos a contar un poquito de la historia, de dónde vienen Tama Locos Pero, ¿cuánto tiene Tama Locos que ustedes lo empujaron ya para abrir y establecerse? Sí, empezamos hace como un año, empezamos en el 2022, fue como nuestro debut en un festival del Día de los Muertos en Longview, y de ahí fue como que el inicio Y están, y están haciendo muy bien, la verdad que yo había escuchado mucho de sus negocios, pero no los conocía personalmente a ustedes, creo que la primera vez que escuché de Tizu Hey fue por Esmeralda, Esmeralda Barrón Siempre me decía ella, este, mira la tienes que conocer, muy linda, y ya, 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 sí, sí Y después, en otro evento donde yo sé que tú fuiste sponsor, este, creo que no sé si coincidimos ahí, en el, en el, en la gala de las mujeres Sí, 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 entonces, pero no había tenido la oportunidad como de platicar con ustedes y ver qué onda, ¿verdad? Ya, en días pasados nos tomamos un cafecito y tuvimos la oportunidad de conocernos un poco, ¿verdad? Su Hey, ya escuché yo la historia de ustedes el día que nos tomamos ese cafecito, pero platícanos un poquito ¿Quiénes son ustedes, no? ¿De dónde vienen? ¿De dónde son originarios? Brevemente Bueno, yo soy originaria de Tampico, Tamaulipas, es, pues, me vine a los 18 años de edad a Estados Unidos Y por acá, pues, tuve la oportunidad, apoyada por mi familia, por mi padre, de estudiar una carrera corta en, en negocios Y es algo que siempre me ha gustado, y mi esposo, a ver, tú, déjame Bueno, soy Andrés Hernández, para los que no me conocen, y me gustaría mandar un saludo a mi mamá, no más Y, pues, trabajé mucho tiempo para una compañía, como unos 14 años hasta últimamente que ya me dedico totalmente al restaurante Y soy de Ciudad Acuña De Coahuila De Coahuila, vecino Vecinos Vecinos Que bueno Y, ¿cómo es que, que ustedes en algún momento, o cómo arranca, porque ya, ya traigo yo un poquito de background Pero, ¿cuánto tiempo les tomó de que ustedes empezaron a explorar? Porque, el día que platicábamos tú y yo, tú me has dicho que tú le has hecho a todo, ¿no? Sí Se viene de Tampico, me dijiste, ¿verdad? De Tampico a Tamaulipas Se viene de Tampico, empieza a estudiar la señora por acá, ¿no? Señorita en ese tiempo todavía Este, este, se puso a estudiar su carrera y conoce a Andrés y te vienes a Longview, ¿verdad? A Longview Ya, la conquistó el muchacho ahí, la enamoró, que el Andrés, sí Sí Por supuesto Este, entonces, Andrés, estaba, estabas trabajando para una compañía, ¿cierto? ¿Cómo surge la, la idea de explorar el business de la comida? Porque tú lo dijiste, te gustan los negocios y has trabajado en varios, ¿no? Sí, sí, he trabajado en varios, yo traigo un poquito como que la, la base del comercio Este, me gusta, te acuerdas que te platicaba que me gustan mucho las ventas Y pues mi esposo ha sido una parte fundamental porque me ayuda y me siguen todas mis ideas de, de que vamos a emprender con esto Inicialmente empecé como vendiendo ropa para niños y bebés, accesorios en una boutique Íbamos como que a lo que conocemos como las pulgas o los, los, este, lugares donde se ponen muchos puestos Y de ahí fue, ¿verdad? Inicialmente que nació la idea de que, bueno, y que mi suegra cocina muy rico Y nos ha enseñado a cocinar varias recetas de las suyas, que ella es de San Luis Claro, y así nace la idea de, bueno, pues, le queda, que nos enseñe a hacer tamalitos, ¿no? Y, y pues, le quedan súper ricos y, y a mí que me gustan las ventas y pues yo me pongo a promoverlos Y así fue como inicialmente, este, iniciamos, como que arrancamos con eso De la comida, es cierto Y me acuerdo que el día que estábamos tomándonos ese cafecito Andrés, tú compartías conmigo que tú eras supervisor en una compañía, ¿verdad? Tú tenías tu, tu grupo de gente y empezó así como, empezaste a picar piedra por ahí vendiendo los tamales de tu mami, ¿no? Que empezaste, platícanos un poquito de esa parte Bueno, eso fue, bueno, ya tenía mucho tiempo eso cuando empezamos Y, pues, noté que eran populares y llegué a vender muchos, o sea, vendía por docenas y vendía muchas docenas Se te juntaban los pedidos, ¿qué dijiste? Y se juntaban, era algo pesado, ¿verdad? A veces Sí, me imagino Yo nunca pensé que tuviera esa, pues, y que llegara a ese nivel de tanta demanda de tamales De tamales, sí Qué padre O sea que, si, si pudiéramos resumir la historia de lo que ha sido Tamalocos Ha sido prácticamente un trabajo en equipo, ¿no? Claro Tamalocos, nace del apoyo entre familia, ¿no? Tú con la parte del negocio Porque esta mujer me enseñó su oficina donde los sueños nacen Donde los sueños nacen Ahí es donde se pone, si ustedes ven todo el mercadeo y todo el marketing que ellos están impulsando su negocio Ella es la que se encarga de hacer playeras, de pasar todo el mercadeo, ¿no? Las gorras Sí Las camisas Me encargo del bookkeeping De todo, de todo Vaya, no pagamos, todo se hace en casa Así es Pero también un rol muy importante que es, es verdad que cada vez que yo he visitado tu negocio Me tiende Andrés Sí Mientras tú andas haciendo por aquí, por allá, moviéndolo Y él se queda ahí al frente del negocio echándole ganas y sacándolo adelante, ¿verdad? Sí Es un rol que está aprendiendo también porque es algo nuevo también Tener un restaurante es algo diferente como lo hacíamos antes un puesto Platícame un poquito de esa parte ¿Cómo el arrancar y emprender el negocio te ha desarrollado como ser humano? Andrés, ¿qué habilidades está puliendo, desarrollando a través de, híjole, y ahora qué hago con esto? Soy dueño del negocio Suena bonito, ¿no? Pero, ¿qué tal el trabajar? Suena bonito un negocio, pero lo que mucha gente a veces no sabe que es mucho trabajo Todo, desde, realmente cuando llegamos al restaurante cambiamos muchas cosas Como la atmósfera, todo por dentro Crear un menú es algo complicado, es muchas horas de trabajo Un platillo en que se mira sencillo Tienes que hacerlo, bueno, tal vez varias veces hasta que tú dices, puedo vender esto Si es mucho trabajo detrás de cada platillo Cuando te sientas uno tiene que pensar en todo O sea, es una manera, no sé cómo explicarlo Es mucho trabajo, pero vale la pena porque Muy demandante Te gusta lo que haces, porque al final del día es tuyo O sea, te da una satisfacción muy grande tener un negocio por eso O sea, prácticamente lo que no se ve tras bambalinas es que Hay horas que ustedes están trabajando en la casierra en el negocio Pero el business no para No, no para nunca O sea, pueden haber cerrado las puertas, pero ustedes siguen trabajando en tal vez Inventarios, órdenes, preparación, marketing Por ejemplo, hacemos nosotros lo que es cater, lo que es eventos, lo que es el restaurante Por ejemplo, mi esposa llena las aplicaciones para eventos Tenemos que hablar con clientes, a veces nos piden presupuestos de cater Se llaman los tastings que vienen las personas, los que se van a casar O la mame de la quinceañera, la quinceañera, probar el platillo antes de que sea el evento Esta parte, porque tú te has estado moviendo muy fuerte Por lo menos en el lado del este de Texas Donde tu negocio ha hecho presencia en casi cada evento de la comunidad Que yo creo que se te ha dado oportunidad O que tú has podido participar No solo para non-profits, pero para poder poner el nombre de tu empresa Esa parte ya la tenías desarrollada Porque déjame te digo, el otro día estaba escuchando un... Creo que era un podcast de negocios, ¿no? Y algo que me llamó la atención, que así como que me chocó en la frente Fue que la persona que estaba conduciendo el podcast dice Si no tienes experiencia vendiendo, no emprendas No emprendas, si no tienes experiencia vendiendo, no emprendas Porque tienes que venderte tú, tu producto Lo que sea que estés tratando de emprender Tú como dueño de negocio, tienes que vender esa idea Tienes que vender ese concepto Tienes que atraer a la gente Y tú lo estás haciendo de maravilla Yo me sentí y dije, nunca me ha gustado vender Yo no tengo nada de experiencia vendiendo, pero mi esposa sí Y ahí es donde se están complementando, ¿no? Porque yo creo que las fortalezas de ella Tal vez son tus debilidades Y tus fortalezas, ¿no? Son, por ejemplo, el arma secreta que traías ahí a las agramasaje La receta de los tamales, ¿no? Es que son... Sí, es que somos un equipo Es un equipo y la verdad, pues... Pues te digo, es un negocio de mucho trabajo Y pues no puede hacer uno todo Se les ha complicado Porque como ustedes lo están diciendo Dirigir y correr un negocio es pesado No solo pesado Por la carga de trabajo física y demandante Que es desgastante emocionalmente también El éxito nunca va a llegar fácil Tienes que trabajar para llegar ahí Es como una escalera ¿Qué hubo? O sea, nada te lo van a entregar en la mano Tiene uno que trabajar Ves, tienes un sueño y tienes que trabajar mucho para ello Es cierto A lo que iba con mi pregunta ¿Ha sido fácil trabajar en familia? Sí, la verdad, sí Para nosotros, sí Porque nos complementamos bien todos En los eventos Aparte de... Es mi esposo, mi hija también nos acompaña Mi suegra, mi suegro, mi cuñada Entonces, como que ya esto estamos Cada quien tiene un rol Entonces, trabajamos a gusto Sí, ha sido para nosotros fácil ¿Cuál ha sido uno de los retos más grandes Que han enfrentado hasta ahorita? Yo les quiero sacar aquí los tropitos al salario No, 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 es cierto Pero, ¿cuál ha sido uno de los retos? Porque mira, si contamos la parte bonita de tener negocio Pues, lo están haciendo muy bien, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido uno de los retos Que ustedes han dicho Ay, 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 esta no la veía venir El reto es todos los días pararte y trabajar Híjole Tener las ganas Sí, sí Como te digo, hacemos catering eventos Es algo nuevo Por ejemplo, cada county tiene sus reglas Ah, sí Cada evento básicamente es algo diferente En lo que no sabes En lo que te vas a encontrar Cada lugar es muy diferente Tienes que adaptarte a eso Tienes que aprender a adaptarte Y hacer las cosas bien Y obvio, con limpieza y todo Y todo lo que te requiere Creo que el reto más difícil ha sido Poder elegir los eventos Que sean Ya como que Hemos asistido a tantos Casi, vamos, el año pasado Cada semana Eventos Este, fuimos a uno Cerca, como 45 minutos del hombro No quiero decir qué evento es Pero Es, este Fue difícil el hecho de ir Y realmente ha sido el único Que no ha sido tan Satisfactorio Porque yo creo que Cuando digo elegir Que es este Que se les dé publicidad Que Que el evento sea popular Donde La experiencia ya como que Nos va Diciendo Que este sí O este no Entonces, claro que ahí pues A lo mejor pensar A lo mejor sí regresaríamos Pero ya iríamos con más precaución Porque Este Realmente no fue mucha gente Y fue una competencia también Este Y pues No nos fue tan bien Como en otros Irregular Creo que ha sido De tanto evento Que hemos ido Cada fin de semana Del De un año y medio Hacia atrás Ha sido el único Que ha sido Que dije Ay O sea Sí Porque aparte Nosotros cuando vamos A un evento Este Pues Llevamos una inversión Y aparte Llevamos gente Que nos acompaña Y por ejemplo Ahorita Como ya tenemos El restaurante Pues Hemos estado hasta En tres lugares simultáneos Entonces Sí hay que elegirlos Y tener cuidado Pues porque Vas No nada más somos nosotros Va toda nuestra familia Y van más personas Parte del equipo Parte del equipo De nuestro equipo Si somos a veces Doce personas O El año pasado En el Día de los Muertos Estábamos O sea Corriendo el restaurante Y en dos eventos Uno aquí que hubo En Chippor En el Día de los Muertos Y otro en Downtown Longview Entonces sí tratamos Nada más de Es un reto el poder Que ya te vas familiarizando Con los organizadores Y dices Bueno este sí Este sí como que Este sí trabajo con él Sí Con él yo sí voy No pues es que lo que pasa Es que Pues traes todo un equipo Y pues no sé Si me va bien a mí Pues me tienen que ir bien A todos Entonces es nada más eso Pero sí Yo creo que Los que se dedican A lo mismo que nosotros Nada más Pues precaución De que sea un evento Que se le dé publicidad Que se le dé Porque Pues a veces No podría No salir tan Vaya como uno quisiera Y tú a veces Aprende con experiencia Sí O sea Te tienes que a fuerza Ir por algo así Para poder Agarrar eso Andrés remató ahí Con Te vas aprendiendo A través de que Pasas por el fuego ¿No? Sí A mí así es Así es de que No tengan miedo No tengan miedo Bueno tú estudiaste negocios Pero Andrés Trabajaba como supervisor En una fábrica ¿Se imaginaron que Al emprender Iban a terminar Emprendiendo En el área De un restaurante? Porque tú Mencionaste Otras partes Donde trataste De arrancar ¿No? Como la boutique Otras cosas ¿Se imaginaron que Alguna vez Iban a tener ya Un negocio Establecido En la comida O sea Que iba a ser Restaurante Honestamente Nunca pensamos así En un restaurante En sí Porque todo se empezó Por una boutique Que ahora es en línea Porque no tenemos Como el tiempo Que quisiéramos Pero aún Ese proyecto Todavía va a seguir Más adelante O sea que todavía La tienen ahí En stand by Tengo una persona Que la maneja Es la única Tienes corriendo Tu boutique todavía Y de hecho Hay órdenes Pero ya no las envío yo Porque no tengo tiempo Que me dedico A los contratos Y a todo eso Pero sí Mi cuñada La sigue Es la que manda Sí Seguimos sorteando Y mandando las órdenes Mira Y de hecho Hubo un tiempo Que inicialmente Poníamos los dos Bots Como los dos puestos Uno al lado del otro El de la ropa Y al ladito El de los tamales Y hasta que Se nos hacía muy pesado Porque es como que Una boutique Toda portátil Es que lo que pasa Que a mi esposa Le gusta todo muy bien Es que soy perfeccionista Y en que no lo crean Es lo que te está dando Otros resultados En que no la crean Nuestra tienda Que nomás era ropa así Nos tardaba alrededor De tres horas En ensamblar todo Porque adentro No nomás era ropa colgada Sino que teníamos Toda una manera Que no Que incluso la gente Lleva Que hasta se pone nervioso La gente La gente se tomaba fotos En que no la creas Dentro de la boutique Poníamos hasta Son de neón Y todo Te da cuenta Que entrabas Como una tienda Y incluso Tienemos música Y todo Que padre Era como la experiencia Aparte del producto O sea Y entrabas Y te da cuenta Que entrabas Como una tienda Pero pues Soy bien chico Que padre Y sí Tomaba como Tres horas Armar Y una hora Desarmar Y su gente Decía A mi no me cuelgan Nomás una ropa No Nunca nos Bueno Desde que empezó Empezamos El lugar No nomás era Colgar ropa Era Tiene que estar Todo de manera Venderlo No esa parte De la que De la que hablaba Esta persona Del podcast Que estaba escuchando Tienes que Saber vender ¿No? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus? Porque escuché Que los han estado Invitando A proyectos grandes ¿No? Donde ya se escuchan Taquerías Y otros Reestablecimientos Que ya tienen nombre Que han estado Establecidos Por tiempo Y ahí va Tamalocos Dice Presente Aquí estoy yo también ¿Cuáles son sus planes A futuro? Pues ahorita Tenemos muchos Nos gustaría Expandirnos La verdad Pero Pues apenas Estamos viendo Eso Apenas estamos Este Planeando Igual Y Dios quiera ¿Verdad? Que otro Tamalocos Eso Otra locación Otra locación Este Por lo pronto Pues nos gustaría Tener más Catering Es muy buena Oportunidad De negocio Para nosotros Este Más ¿Cómo se dice? Más contratos De catering Y eso es lo que Ahorita yo Dedico la mayor Parte de mi tiempo A firmar Contratos Pero Sí A ver ¿Qué quieres Decir? Pues obvio Expandir Seguir Creciendo Y tal vez Ayudar Más a la comunidad Como En el este De Texas Creo que Necesitamos más A negocios Hispanos Porque en serio Es muy difícil Empezar un negocio Y crecer Creo que a veces Nos damos por vencido Muy fácil Olvidarnos que Este negocio Nunca va a ser fácil Pero tienes que trabajar Qué bonito Me gustaría Me gustaría Me gustaría ayudar Más a la comunidad Porque somos Una fuerza Que Nos necesitamos A veces no tenemos Como la Como la educación Financiera O alguien que nos pueda Ayudar La visión Sí Por ejemplo Mi esposa Pues en eso Pues tiene Mucha visión Porque realmente Yo nunca Había anunciado Un restaurante Si no tuviera Como la visión De ella Y creo que a veces Podiendo ayudar A gente Podíamos explotar Más como comunidad Y ser un grupo Más fuerte Y fíjate que Precisamente Eso es parte Del propósito De los segmentos Que tenemos Y de que ustedes Estén aquí Porque Suhey Tienes un corazón Muy dulce Este Voluntareas Dan para causas Están presentes En actividades Pero No se conoce Todo El trabajal Que hay Porque bueno Sería injusto Que pudiéramos contar Toda la historia De lo bonito Que compartimos Tú y yo Porque esta mujer Tiene una Pues en general Los dos tienen Una historia Muy linda Donde Ahorita Se juntó La oportunidad Con la preparación Que los dos Ya traían En diferentes rubros Y de alguna forma Fue creciendo Y se Se fue dando Todo Y hay muchos Muchos Andrés Y su Hayes Del otro lado Que tal vez Tienen la capacidad Que también Tienen el sueño Pero que Piensan que A lo mejor Es más fácil Simplemente Dejarlo En un sueño Porque no sabemos A dónde Qué puertas tocar No sabemos A quién acercarnos No sabemos No hay esa desinformación Y en algún punto Dejan de soñar Y espacios Y espacios como estos Me gustan Porque les dan La parte humana Al otro lado De la cámara Que no No es tan incansable Por ejemplo A todos los Que hemos tenido aquí Que se han portado Tan lindos De compartir Esa experiencia De decir Hey Si se puede Hay recursos Aquí estamos Lo que estabas Diciendo tú No motivar A la comunidad Latina A que A que sigan Luchando Por sus sueños ¿No? Claro Y apoyarlos En cualquier cosa Que yo siempre Les digo A las personas Que veo Que también Oye ¿Cómo lo hiciste? Pues tratar de Si yo sé Yo te ayudo Con la información O cosas así ¿No? Para hacer Que no desistan Que sigan Que siempre sigan Luchando por sus sueños Que si se puede Y fíjate Que yo creo Realmente Que lo que Nosotros Damos Es lo que atraemos Cuando hay personas Que son generosas Con la información Con sus recursos Que empujan Como que El universo Confabula Y se les regresa Se les regresa Y multiplicado De la misma forma O mejor ¿No? O tal vez No es en ese momento Pero en otro tipo De situaciones Donde Nada cuesta Este Tendernos la mano Y estar ahí Para los otros Sugei Si tú pudieras Decirles algo A nuestra audiencia Este Algo para que No sé Motivarlos A que Que no dejen de soñar No sé Ahm Pues Principalmente Que ayudemos A los demás A lograr Sus objetivos Y Así como dijiste Tú Cuando ayudas A los demás Como que Lo tuyo Se te logra Porque todo Se te hace fácil Para ti Las mismas gentes Te apoyan La misma gente Te va a ayudar A salir adelante Y esa es la manera De hacerlo O sea Pensar en todos Ser 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 Ahí se me fue la palabra Parte de la Miembros de la comunidad Sí Miembros de la comunidad Y colaborar Ser Ser parte de No nada más Uno solo Hay para todos Hay para todos Para todos sale el sol Claro Sí Andrés Algo que tú quisieras Tal vez Si otro Andrés Te está escuchando Del otro lado Y dicen Mira Este chavo Se levantó Lo mismo que Mi esposa Este hombre Es un hombre sabio De pocas palabras Miren las películas De Rocky Balboa Se van a motivar Chicos Muchísimas Muchísimas Gracias por estar aquí Gracias por sumar Su tiempo Para acompañarnos Desde Longview, Texas Este Los que no han tenido La oportunidad De venir a visitarlos Acérquense Síganlos En sus redes sociales Ya los vieron Son súper Lindísimas personas Si tienen preguntas O se quieren acercar A ellos A preguntarle ¿Cómo le estás haciendo? Son personas muy generosas Con su información Con su experiencia Con sus recursos Así es de que Chicos Mándale saludos A tu mamá Antes de que nos vamos Andrés Andrés Sogrita La queremos Sí Señora Los cerros también De Tampico Ah sí Mis papiringos De Tampico Tamaulipas Así es Bueno pues Muchas gracias Por acompañarnos Y gracias también A nuestra audiencia Por acompañarnos En un episodio más De nuestro podcast 318 Latino 318 Latino Tiene solo tus mejores gustos En internet Desde Shreveport